Hola coleccionistas, soy Gente Random, ¿qué tal están? ¿Cómo los trata la vida? Espero que sea mejor de lo que me trata a mí. Sean bienvenidos a una edición más de, ¿qué era esto? Una revisión más bien del SH Monster Arts Godzilla 1989 Biogoyi. Sí, finalmente ya lo tenemos aquí para los que decían ¡Oh, Yamir, solo sigue subiendo videos de la misma figura del Poster Color porque se quedó sin dinero! Bueno, pues no del todo, en parte sí, en parte no, pero no tenía otras que comprar y esta la tenía en mente, pero no la había comprado hasta que ya. Finalmente me decidí, no grabar un Inboxing porque la caja llegó terriblemente maltratada. Quiero creer que fue culpa de paquetería y no de la tienda, pero se me hace que más que fue de la tienda que de paquetería. Paquetería, no es así. Bueno, sin más que decir, gracias por estar aquí. Y vamos a empezar con esta excelente, no, ok, me exageré en decir excelente porque apenas la he sacado y ya estoy haciendo el video, no he checado nada. Solo sé que está muy genial esta figura, se ve bastante bien. Ya he visto otras revisiones más y vamos a ver qué tal está. Y sin más habladería, sin más presentación porque, bueno, nunca hago presentación realmente, solamente es el saludo. Bueno, ya está aquí la figura y vamos a analizarla ahora mismo con el clásico Esculpido y Pintura. Y bueno, lo primero en notar en esta figura, ya solo miren esta cara, está hermoso, está muy chulo, muy guapo este Godzilla. Solo miren esos ojos tan amenazantes, tan cristalinos, tan geniales, algo rojizos, quizás soy daltónico, ustedes corríjanme. Esa naricita en forma de corazón, así la veo yo. Y su cara llena de escamas como cualquier reptil normal. Y esos dientes muy amenazantes, muy geniales, muy bien esculpidos, me gusta bastante. No sé, había gente que se quejaba de la pintura de esta figura, pero a mí me gusta bastante. Quizás soy un inconformista y acepto lo que está ahí ya. Su cuello separado por múltiples segmentos de articulación y al de múltiples me refiero a que son solo tres. En este caso la boca es de color un rojo, carne, la lengua, no sé si se pueda mover de ahí, ya ustedes me dirán porque no he checado las articulaciones. Un pecho bastante prominente y fuerte como lo vimos en la película. Su cuerpo en sí de un color gris. Las manos muy bien esculpidas con garras amarillas y muy bien hechas, pero creo que no tienen articulación. Las piernas bastante robustas y muy fuertes se alcanzan a ver. Divididas también por segmentos de articulación. Divididas las rodillas y están muy bien detalladas. Las patas tienen cuatro pezuñas, las cuales se ven bien y se ven muy planas para poder sostener a la figura. Sin duda, como cualquier figura de Godzilla, a lo mejor siempre serán sus placas dorsales. Y en este caso no es la excepción. Muy bien esculpidas y muy bien pintadas, empezando por un gris del color de la figura y adornadas por un gris más claro, casi blanco. Muy bien hechas y muy bien la pintura. O es que la cámara está haciendo milagros con esto. Y una cola muy larga y bastante llena de segmentos de articulación. También adornada con las mismas placas dorsales que empiezan prácticamente desde la espalda de Godzilla y terminan hasta la punta de ella. Y bien, una vez visto eso, vamos a ver ahora las articulaciones de esta figura. Y al ser SH Monster Arts, supongo que debe de tener bastantes, empezando con las manos que pueden moverse bastante bien. Vamos a ver la cabeza que no alcanza a girar hasta arriba por culpa de su mismo cuello. Pero sí puede mirar hacia abajo. La boca imagina que sí se puede abrir bastante y cerrar. La lengua esta sí que la tiene pegada, no se le puede quitar o tal vez soy yo el que no puede. Bueno, ahí sí lo dejo. Si ustedes pueden hacerlo, pues qué genial. La pierna sí puede moverla totalmente, como si pudiera caminar. El pie puede girarlo totalmente. Pero siento que se va a quebrar, así que sí lo dejo. Y esto no puede girar, está solamente así. La cola supongo que es donde más segmentos de articulación debe de tener. Ya que está totalmente articulada. ¡Oh no! Ya empezamos. Tiene que ser demasiado frágil, si no, no es SH Monster Arts. Bueno, en lo que arreglo esto, Goji, tenías que salir siempre con tus cosas. ¡Oh no! Y listo, bueno, no deja de verse bastante bien, me gusta bastante. Es una maravilla. ¡Oh qué por... Cuando es una parte es otra bien, ya voy a dejar de estarla manipulando. Porque se me va a terminar desbaratando totalmente y no quiero hacer un rompecabezas en este momento. Soy muy desesperado para los rompecabezas, así que pues... ¡Oh! Ya no queda igual el brazo. Tendrá que vivir de esta manera para siempre. Y bien, casi no se ve sus ojos por la luz. Pero ahí están de todos modos. Y ustedes ya lo vieron en las otras imágenes de esculpido y pintura. Pues sí, tiene buenas articulaciones, pero tengan cuidado al momento de manipularla porque puede salir igual de frágil que esta. Talle terrible de esta figura es que no incluye accesorios, por eso está triste Godzilla porque no podrá lanzar su aliento atómico. Pero no hay problema ya que yo sí tengo un accesorio que es su aliento atómico. Y aquí está. Este pertenece a la figura del 2019, pero ya aquí se lo estamos poniendo aquí. Y así es como se vería lanzando un aliento atómico. ¿Acaso no se ve genial? Pues no tengo al violante porque no tengo espacio, otra manera de decir que no tengo dinero. Por eso no lo tengo, así que no habrá manera de que lo compare con él. Se supone que esta figura es más chica que la otra versión para poder entrar en su boca y quedar perfecto a la escala del violance. Pero igual lo compararemos con otras figuras que sí tengo. Empezamos por la clásica que todos amamos, Shodai Goji. Y está al mismo tamaño prácticamente. Pues yo solamente la había sacado y empecé a hacer la revisión. Realmente no me di el tiempo de analizarla más por mí mismo. Y aquí son los resultados que todo me está sorprendiendo. Otro de la era Showa en este caso es Masu Goji por parte de Nneka. Y es mucho más grande cuando realmente este mide 80 metros. En la película, si estoy equivocado, alguien corríjame. Y este mide 50 metros. Y aquí no se ven muy bien a escala. Nneka como siempre arruinando todo. Kiryu Goji que sí está al tamaño de... ¿Cómo se llamaba? Bayo Goji. Y se ve bastante bien. Se ven muy bien los dos juntos. Ahora comparado con uno de Nneka de... Pero desde su misma era. Que es el Burning Godzilla. Pero miren el terrible trabajo de Nneka. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es terrible. ¿Por qué hiciste eso, Nneka? No puede ser. ¿Por qué la compré? Porque no sé. No se veía así antes de comprarla. Y entonces así fue como terminó. Y fue de hecho de mis primeras compras. Y aquí está viéndose más alto. Cosa que aquí sí queda porque... Por ejemplo, Burning Godzilla ya alcanza los 100 metros. Y Bayo Goji se queda en los 80. Como en la época. Y bueno coleccionistas. Esta ha sido la revisión de la figura del SH Monster Arts Godzilla 1989. Bayo Goji. Y lo puse con estas flamas porque... Nos hace recordar el momento en el que surge de nuevo del volcán. Cuando es liberado para que enfrente a Violante. El precio de esta figura ronda a los 2.200 a los 2.400 pesos mexicanos. Así que no pagues más por ello si vives en México. Al menos sería redondeando unos... Empezó con unos 94 dólares más o menos. Pero está más o menos en eso. Y eso es lo que recomiendo para pagar si quieres obtener esta figura. Dejo igual el enlace de la compra en la descripción si deseas adquirirla. Y bueno esta es la última figura ya del año. La que consigo. Por lo tanto el momento ha llegado. ¿Cuál momento Yamir? El momento en el que mostraré toda mi colección de Godzilla. Exactamente ya habrá finalmente este video. Espérenlo muy pronto donde ya mostraré toda mi colección desde que empecé. Desde el 2019. Desde el noviembre de 2019 que empecé con esta colección. Y será momento de mostrar todo. Y no solo mi colección de Godzilla. Sino de todo lo que colecciono también. Yo me despido. Te agradezco otra vez por haber visto. Te mando un fuerte abrazo. Rampi, castillas. Todo estrujante. Quisiera dártelo pero no te veo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Mi querido amigo coleccionista. Introducir música de despedida. ¡Gracias!